Gente de antigua y de todas las tradiciones antiguas mencionaban como por qué el corazón es el centro de todo. Si todos pensamos y hemos estudiado que el cerebro es el centro de todo, obviamente decimos si en el cerebro no existimos, pero es mentira. Eso lo pueden probar las personas que están muertas vegetativamente en los hospitales, pues el cerebro no funciona, pero lo único que funciona es su corazón, y si no funciona su corazón, pues no hay vida. Entonces ellos se preocuparon en estudiar esto y descubrieron que el campo electromagnético que genera el corazón es 5 mil veces más potente que el campo que genera el cerebro y 100 mil veces más potente su campo magnético que el que genera el cerebro. Generaron para eso elementos para medir el campo electromagnético del corazón, equipos especiales, y descubrieron esta forma, que es lo que han estudiado algún poco, algo sobre o han leído sobre el tema de física cuántica, reconocerá un toroide, un toroide es una forma energética que circula sobre sí misma, el centro es el corazón, o sea el centro del corazón es el centro de todo el biocampo del cuerpo humano, y los chinos dicen cuando el shen está en calma, pues no hay ninguna enfermedad que nos pueda afectar. Eso es muy difícil de entender dentro de la visión de los microbios, virus y bacterias, que es lo que maneja nuestra medicina convencional. Lo que manejan las medicinas energéticas o basadas en el conocimiento de estos campos es que cuando nuestro campo electromagnético está lo suficientemente poderoso o fuerte, ninguna secuencia, digamos, de la energía que viene manifestada, porque recordemos, todo es vibración y los virus y las bacterias y los hongos y todo eso son vibraciones. Ok, entonces cuando hay una vibración suficientemente potente, no puede penetrar porque la primera conexión no es a nivel bioquímico, sino a nivel energético, eso lo vamos a ver más adelante. Vamos, pasemos a la siguiente, acá se ve el campo, lo que decía, el corazón es acerca de 100.000 veces más poderoso eléctricamente y 5.000 veces más poderoso eléctricamente, hablando que el cerebro es un descubrimiento de matemáticas, no es un descubrimiento simplemente de una postura filosófica, sino son investigaciones muy serias. Y hay todo un tema en Germán, y pueden entrar ustedes a internet y encontrar Germán y todo un campo de información muy interesante. Vamos a la siguiente. Ya, entonces podemos dividir el cuerpo, por decirlo así, porque nada se puede dividir, somos una integridad cuerpo-mente-alma y no puede ser dividida, hemos pretendido dividir, la ciencia pretendió dividir y dar valoración a solamente lo que ve y toca, eso con descartes, pero eso no se puede hacer, no se puede, nadie puede dividir su cuerpo, su mente y su alma. Cuando usted divide eso, pues se muere, ok. Entonces, el cuerpo proteico, el cuerpo estructural, el cuerpo que podemos ver, medir, pesar, analizar, el que le sacan sus análisis de sangre, etc., eso tiene que ver con este cuerpo proteico, está formado por el ADN, que tiene que ver con el genoma y la parte de la elaboración de las proteínas, su naturaleza bioquímica y sus reacciones son lentas. Vendría a ser el hardware, o sea, como la parte de una computadora, la parte más sólida, la estructural, la que sostiene el campo o la energía. Y el otro, el cuerpo energético, son campos electromagnéticos, y su frecuencia, patrón, pertenencia a frecuencias, o sea, patrones de interferencia, los patrones de interferencia, ustedes cuando lanzan una piedrita a un lago, han visto esas líneas que se forman, no se expanden, bueno, ese es un campo de interferencia. Nosotros generamos campos energéticos, y esos campos obedecen a las mismas leyes del A, que tienen que ver con los campos electromagnéticos. Entonces, se manejan a la velocidad de la luz, yo puedo estar pensando en un familiar o una persona, un paciente, e inmediatamente mi pensamiento está llegando hacia allá, es un campo electromagnético, de igual manera la información que va a cualquier órgano, usted se molesta, no necesita el tiempo necesario que tiene que tomar un medicamento o algo para verse afectado, simplemente todo su cuerpo se ve impregnado por ese sentimiento, recordemos que el corazón envuelve a todo, entonces cuando una emoción está alterada, pues todo el cuerpo se altera. Ok, y vendría a ser el software, el software que es la información, es el programa, que es el que mantiene todo coherente. Bien, vamos a la siguiente. Esto vendría a ser un ejemplo, más o menos a nivel físico, para entendernos, usted ha hecho esa prueba también en el colegio, pone un imán, pone encima un papel, y encima pone unos pedacitos de hierro y de imantado, ¿verdad? Y se forma un campo. Bueno, exactamente así es, o sea, la parte física que corresponde al cuerpo genera un campo, y ese campo, para que sea visible en este caso, tenemos que poner el hierro, pero el campo de los cuales habla la tradición, y los investigadores, como lo que vemos más adelante, las cámaras Kylian, es ver ese campo energético, que es el campo áurico o bioplasmático, como se lo llamó después. Vamos a la siguiente. ¿Qué es la energía? Dice, la interfase entre el cuerpo físico y el cuerpo electromagnético. El cuerpo físico, ese cuerpo que vemos nosotros, y el cuerpo que corresponde a los campos de energía, o al campo áurico, tiene una interfase, y se llama el cuerpo dobletérico, y ese cuerpo dobletérico es el cuerpo que sirve de interfase, lo que une, como el pegamento entre uno y otro. Tiene que ver con los patrones que tienen de energía, que manejan los chinos a través de los canales de acupuntura. Una interfase superior tendría que ser con los chakras, que ya envuelven las funciones energéticas de la línea de energía que manejan los meridianos de acupuntura. No me extiendo más por el tiempo, trato de darle toda la información que puedo, voy a seguir al siguiente. La disociación entre el cuerpo proteico y el cuerpo electromagnético. Entonces me pregunto, ¿cómo sé que eso es verdad? Ustedes o los investigadores decían, ¿cómo sabemos que eso es verdad? Lo que es un planteamiento, que existe un campo electromagnético, pero no hay aparatos suficientemente sensibles, o por lo menos no había aparatos suficientemente sensibles que puedan demostrar eso. Entonces, en muchos experimentos, y ahí mencionamos los investigadores que desarrollaron, que investigaron sobre el tema, en el cual, ¿qué descubrieron? Estudieron las personas que estaban con esto, que llamamos las experiencias cercanas a la muerte, que debidos a infartos o problemas de salud, habían estado en proceso de muerte, accidente. ¿Qué sucedía? Esas personas, al no tener el cuerpo físico, su cuerpo electromagnético, su cuerpo bioplasmático, su alma, si le quieren decir, su cuerpo 4D, se habían desprendido de su cuerpo físico y ellos tuvieron la experiencia sin tener sentidos funcionando. Habían visto a personas, quienes los trataban, cómo habían sido tratados, definieron qué medicamentos, o sea, todos los procesos que normalmente se manejan con el cerebro y la parte sensorial. Y, bueno, no existía eso, al no estar el hardware, ¿cómo es posible que el software solamente pudiera funcionar sin un hardware? O sea, se supone que este cuerpo electromagnético o este cuerpo energético podía valerse por sí mismo. Entonces, ahí comenzaron a elaborar una serie de teorías que se llaman la teoría de transductores de señales, que supuestamente tienen estos campos. Esto es una teoría muy avanzada en el tema de la investigación de lo que llamamos el alma, entre comillas, o la parte, digamos, más cercana a la parte física. Bien, vamos al siguiente. Esto es importantísimo porque esto dio preámbulo a la investigación ya científica de lo que llamamos el cuerpo dobletérico, que se conocía en las tradiciones ayurvédicas, china y ancestrales, y lo que ya en las universidades se comenzó a estudiar. Este famoso investigador, el doctor Beck, fue el primero que comenzó a estudiar específicamente con las salamandras porque le preocupaba mucho un tema muy puntual. ¿Se acuerdan que han visto ustedes la lagartija seguramente en algún lugar, los que estaban en provincias, que les cortaban la patita o la cola, los de chicos jugaban y después les salía su patita, su cola, ¿recuerdan? Bueno, eso estudió Beck. Beck le preocupó, le interesó, ¿cómo es posible eso? ¿Qué sucede? ¿Cómo se da eso? Entonces comenzó a tratar de investigar qué sucede y él comenzó a usar una serie de instrumentos para captar, porque obviamente no se trataba de algo químico ni algo que tenía que ver con la genética, sino con la distribución energética. Y siguió investigando sobre el tema para darse cuenta de que hay una red, porque primero aparece la red electromagnética que se plasma sobre la cual se va a tejer. Imagínense esto, tienen ustedes para las amas de casa, las mamás, las señoras, señoritas que han hecho alguna vez una torta, tienen una masa de productos, harina, huevo, mantequilla, qué sé yo, para formar la masa y tienen aparte un molde, ¿verdad? Entonces la masa la vierten sobre el molde y pues se forma ese queque. ¿Qué es la masa? Son electrones, protones, el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, los elementos, que hablaba la madre Goreta también, o la hermana Goreta, de las sales y todo eso, las vitaminas, minerales, todo eso son moléculas en el fondo. Entonces las moléculas se ordenan según un campo, un patrón, y ese patrón es el que estaba estudiando Beck. ¿Qué patrón hay detrás? No es un patrón imaginario, como se ha querido pensar cuando hablamos de medicinas complementarias alternativas, cuando hablamos de este campo bioprogramático, es un patrón de información de naturaleza electromagnética. Entonces, él desarrolló y descubrió que había ese patrón que estaba ahí perenne, sobre el cual otra vez se reordenaban las moléculas y formaban otra vez una cola o una pata, según sea el caso. Siguió investigando y quería saber de dónde estaba presente eso y en su investigación llegó a rastrear el origen mismo de esto y se dio cuenta que nacía aún incluso antes, y escuchen esto, es muy importante, porque esto nos da un pie a que la vida comienza antes que se manifieste físicamente. Incluso en el momento mismo de la gestación, en el momento mismo en que el lobo y el esperma se juntan, ahí mismo se genera ese campo electromagnético. Esa señalación cráneo-caudal, esa bifurcación energética norte-sur que genera todo el campo de la vida y ya estaba presente desde antes, porque la pregunta era cómo, si sabemos que las células madres, todo eso que se estudia, pero cómo se orientan en el espacio, cómo sabe que estas van a formar la cabeza, el hígado, los pies, las uñas, cómo saber cada quien qué va a hacer. Beck descubre esa información, él estudia todo eso y descubre esto que llamamos en su libro, este es un libro muy interesante, que podemos estudiar para darnos cuenta de todo esto. Vamos a la siguiente. Todo el elemento de ovío está rodeado por un patrón holográfico de energía que aporte información codificada para el desarrollo del embrión y posteriormente del feto, así como una plantilla para la reparación celular en caso de daños infligidos al organismo en vía de información. Esto acá, habría que hacer un punto para los investigadores, las personas que están interesadas en la homeopatía, que es justamente de esto de lo que habla Hahnemann cuando habla de los miasmas, la interferencia en estos patrones, por eso la importancia de la limpieza orgánica para desinterferir los campos de información que están interferidos por la genética, generalmente por los errores y las alteraciones que han recibido nuestros padres a través de la alimentación, el comportamiento, etc. Vamos a la siguiente. Siguiente. La siguiente. El cuerpo etéreo en la función anterior transmite información necesaria para el crecimiento, desarrollo y reparación del cuerpo físico. De tal manera que mientras los genes del ADN rigen los mecanismos moleculares que determinan individualmente el desarrollo de las células, el cuerpo etéreo establece la organización espacial del proceso genético. O sea, uno elabora las proteínas y generan, como le dije, la parte material, pero la otra es la que estructura y cómo debe hacer. Se dan cuenta, uno aporta la materia, es como la madre que aporta la materia, pero quien da la dirección, según la tradición, es el espermatozoide. El espermatozoide tiene la forma, la información de cómo se debe estructurar eso. Eso es otro tipo de visión de la genética. Vamos a la siguiente. Acá está. Esto es importante. Esto es muy importante porque fueron los primeros indicios ya no solamente del campo electromagnético, o sea, hablábamos ya del campo lumínico, de la parte, lo que emanan el plasma o, perdón, la visión del bioplasma o el campo áurico. Este, Gurwitch, es un ruso que hizo, estaba en su laboratorio descubrió algo muy, en una circunstancia muy especial, descubrió algo que le llamó muchísimo la atención y eso es lo que yo le decía del tema de que los contagios no son por bioquímica, sino por bioenergética. Este señor estaba en su laboratorio y estaba haciendo unos experimentos con cebollas. Entonces, había dejado unas cebollas en mal estado cerca a unas cebollas en buen estado, en estos platos pétre, que son platos donde se hacen cultivos. Para su sorpresa, el área que estaba más cerca de los cultivos donde había, lo hizo con cebollas, con células de cebolla en mal estado, la parte que estaban cercana, había dos platos, imagínense, y el plato donde estaban los cultivos con cebollas malogradas, por decirlo así, con las células de cebollas sanas, la parte donde estaba cercana, estaban tapados, por si acaso, los platos, la parte donde estaban cercanas, estaban más afectadas. La mitosis celular, que significa crecimiento, que significa vida, había sido afectada por la radiación. No estaban enfermas, sino que en esta zona había menos crecimiento celular, a diferencia de la zona normal. Es como decir, en una población, cuando hay un problema de falta de crecimiento de la población, inmediatamente se ven los estresores. ¿Por qué la población no crece? Pobreza, falta de alimentación, etcétera. Entonces, hay un estresor ahí, y el tema era que ese estresor tenía que ver con un campo energético, porque no había ningún medio químico que los comunique. Entonces, él hizo un experimento ya funcional y puso como un cañón, un tubo de ensayo, puso ahí células enfermas y lo dirigió ya directamente sobre una zona específica de células en cultivo y encontró la misma que como un rayo estaba en esas zonas afectadas por la energía, porque no había ningún medio químico que los transmita. Y después descubrió que si ponía cuarzo no bloqueaba esa energía, pero si ponía vidrio sí se bloqueaba esa energía. Entonces, de ahí nace lo que descubre Wurwish como una emisión mitogénica de la división de las células. Fue cuestionado muchísimo, si usted entra a internet va a encontrar muchas cosas en contra de Wurwish, pero, igual que muchos investigadores que tienen zombra valipundeados y maltratados, después con los años aparece un señor Pop, que lo vamos a ver más adelante. Perdón, estoy adelante. Y este es el señor que le da el espaldarazo a Wurwish, ¿no? Dice, habla de la quimio-luminiscencia, del origen biológico que se distingue de la bioluminiscencia por la ausencia de mecanismos enzimáticos relacionados. O sea, cuando hay actividades enzimáticas, pues hay calor y el calor genera un campo y eso decían, no, lo que ven ustedes son infrarrojos, no son campos áuricos. O sea, y él demuestra que eso no es así, después van a ver en la fotografía Kirlian que no es así. Entonces, y por una magnitud de intensidad ultra débil del ingreso, bueno, esto de acá, y dice, Fritz Alferpo, inventó el término y definió el término de biofotones. Esto es muy importante porque hablamos ya de lo que vendría a ser el campo áurico, ¿ya? Entonces, esas imágenes que ven abajo son, pues, algunas tomas de lo que él descubrió y el orden de los biofotones es muy, muy pequeñita, la intensidad muy pequeña y no podía ser captado por los mecanismos que había en ese momento cuando Warwick fue, pues, cuestionaba. La siguiente, dice, uy, eso no lo leo, a ver, supongamos una célula vibra a una cierta frecuencia y un microbio vibra a una frecuencia diferente, el microbio comienza a luchar contra la célula a través de la radiación y se inicia la enfermedad. Eso es lo que yo le decía. Lo primero, eso es muy importante para que entiendan el enfoque, no se contagian por medios bioquímicos, se contagia, y eso es lo que decían los chinos, cuando el chino está alcalá, se contagia cuando los campos energéticos están débiles y en eso tiene que haber lo que después se descubre como la psiconeuroinmunología que también apoya, pero del punto de vista más duro, más denso de la materia, lo que ya se estaba mencionando acá, que es la información que va hacia adelante en la investigación científica. Si la célula no puede repeler la vibración es más fuerte y si la amplitud de su propia vibración se ve obligada a disminuir, la ganancia de microbios en la amplitud y sus vibraciones comenzará a disminuir y detenerlo de la célula, con la que la enfermedad peligrosa de la muerte, sino por el contrario se inicia la célula de vida de vibración con la amplitud adecuada por dentro fuera de la causa del ataque oscilatorio rechazado tal como es la teoría. Yo estuve con la hermana Goreta, la visité con un amigo de Italia, gané un amigo común y ella tiene acá un zapper que después le va a impuntar que es un poco lo que dice acá. Hay mucha información importante acá. Bueno, vamos a la siguiente. Sí, no se preocupe, es la información, quédense con la idea porque no va a poder darle tanta información y ya me gana el tiempo. Ya, acá Royal Riffe, este tipo es increíble, este es un científico, un ingeniero, él no es un médico y creó un microscopio, ese microscopio ahí tiene cinco mil partes, ok, y antes que aparezcan los microscopios electrónicos nada por el estilo. Royal Riffe tenía dentro de los mecanismos de este microscopio un prisma. Entonces, él comenzó a hacer un en campo oscuro a captar las señales que manejaban los microbios y todo esto, ¿no? los virus y bacteria y tratar de analizarlo. A través de la descomposición de la luz, lo que él descubre es que todos tenemos frecuencia, lo que ya decíamos hace un tiempo y que lo importante acá es que él comienza a clasificar la información y las frecuencias. Esto es importante porque él comienza después a determinar que los gérmenes del cáncer, imagínense, habla de un gérmen específico que produce cáncer, busquen Royal Riffe en el internet y él descubre y comienza a tratar los cáncer con energía, o sea, no otra cosa más que darle frecuencias para bloquear. Imagínense que un microbio tiene una frecuencia por decirla, y quien estudia física o es aficionado al radio o a las cuestiones magnéticas se da cuenta que uno puede anular una señal cuando da otra igual y en sentido contrario. Bueno, eso mismo hacían dando una señal y en sentido contrario y generaban pues un bloqueo de la señal y no pasaba nada, o sea, el microbio o la bacteria no podía actuar y terminaba muriéndose. Vamos al siguiente, este es el equipo que es generador de frecuencias que tiene, el desarrollo Riffe es el siguiente, dice, el radiocélulo oscilador, ya no vamos a poder leer eso porque no nos ganamos el tiempo, vamos a la siguiente. Bueno, este es otro, Lakowski. Lakowski fue otro investigador que también comenzó a desarrollar la teoría de los campos energéticos y él desarrolla esas bobinas para generar una señal oscilatoria de amplia amplitud muy potente pero de baja intensidad. ¿Qué significaba eso? Ponía a sus pacientes así como está esta chica ahí y los hacía entrar en ese campo magnético y lo que buscaba es reforzar la energía de la célula ¿para qué? Para potenciar los campos energéticos y el cuerpo se sane por sí mismo. No atacaban a nadie simplemente era reforzar la energía o lo que llamaríamos del punto de medicina convencional que tu inmunidad suban pero la inmunidad subía solamente en base de alimentar con energía los campos electromagnéticos que mencionamos o bioplasmáticos que estábamos mencionando. Vamos a la siguiente y acá está esto ya es el fenómeno Kirlian el descubrimiento de Kirlian que lo habrán escuchado el aparato como descubre Kirlian por la diferencia de potencial un técnico en un hospital le dieron unos equipos que en ese tiempo habían que tiene que ver con las señales de impulsos eléctricos para hacer masajes como algo así como los ultra el ultrasonido y con eso comenzó a descubrir algunos principios de los cuales desarrolló después como una máquina y comenzó a tomar esto que se llama electromiografías o electro este fluvios para captar la energía que había se criticó mucho Kirlian obviamente no es ningún no tiene nada que ver con un campo energético simplemente es el calor ah no si es el calor entonces le pusieron una plancha de acrílico y dieron igual las fotos se nos trataba de calor porque la plancha de acrílico bloqueaba la expansión del calor también hablaron del tema de la de del calor y la fluorescencia pero este tema básicamente de Kirlian abrió a todo un campo de investigación vamos al siguiente a esto ¿no? esto este Konstantin Korotov estuvo acá en la universidad de Católica hace unos 10 años atrás tuvo oportunidad de conversar con él y tenía ya desarrollado un equipo una computadora con una pantalla transparente pero en ese momento no había toda la información que imaginas en la investigación siempre está muy muy adelante y hacía estos procesos ponías tú la mano te tomaban una especie de fotografía y rearmaban en base a ciertos espacios ese campo áurico con los dedos determinando y esto es muy muy sentido ¿por qué? porque los chinos hablan de los puntos tin que se terminan los campos de energía de los meridianos que terminan en los dedos después la máquina de bol también trabaja con los mismos principios pero ellos trabajaban con el campo energético y así podían dar información de los estados salud de las personas y eso también sirvió mucho para hacer investigación tomar un medicamento a ver cómo funciona si toma una planta medicinal cómo funciona si comen ciertos alimentos cómo funciona todo podía ser medible y aparecieron estos primeros digamos equipos con base científica en el manejo de la energía vamos al siguiente y esto fue otro tema también muy interesante y esto solamente le pongo mención para entrar a lo que llamamos que en las células está el potencial de todo este Dumistrescu hizo en lugar de cortar porque cuando apareció Kielan hicieron unos experimentos en los cuales cortaban una hoja y después la ponían en la cámara Kielan aparecía la sombra del área donde no estaba la hoja la hoja cortada no estaba y aparecía una sombra electromagnética ahí entonces ¿qué sucedía? ¿dónde estaba? si ya no estaba la materia y eso es lo que había descubierto Beck ¿no? se cuenta bueno Dumistrescu este Dumistrescu lo que hace es no hacer un corte sino hace un hueco en medio de una de una hoja y ¿qué sucede? cuando aparecen le toman la cámara en la foto Kielan aparece una hojita pequeña o sea ya hablamos de campos holográficos de hologramas que toda la materia es holográfica que por eso es que funciona la reflexología podada la auriculoterapia el cuerpo tiene toda la información del todo creo más adelante una información una potencia de radiónica donde se habla mucho más de este tema vamos al siguiente y son los canales de acupuntura que conocen ya ustedes en medicina tradicional china y vamos al siguiente este es otro de los campos magnéticos que recorren el cuerpo que no es medicina tradicional china pero los campos de energía no han escuchado recibe las cosas con la mano derecha tiene que dar con la izquierda es decir que hay un campo eléctrico positivo y negativo que va recorriendo la parte frontal la parte de la espalda en fin todo eso tiene que ver con eso la polaridad electromagnética y todo un tema en medicina alternativa sobre polaridades y hay muchos ejercicios para mejorar la polaridad ok vamos al siguiente y esto es lo que le mencionaba todo un estudio bueno en fin es muy complejo vamos a la siguiente estos son también que tienen que ver con la polaridad y como recorre el cuerpo como entran los chakras y todo eso todo como se va manejando la energía a un plan ordenado la energía es algo ordenado ok vamos a la siguiente y esto es un poco la visión integrativa de lo que decíamos con el tema tanto la polaridad de los chakras la energía y la bioenergía esto es una visión es una pintura de Alice Gray esto es americano que pinta así con esa singularidad de pintar los diferentes cuerpos vamos a la otra y esto ya son los equipos básicos para tratar la regulación de la energía esto es un circuito de Heeman que es uno de los investigadores que manejó cómo se puede regular la energía que le decíamos de la polaridad estos manejan circuitos uniendo la mano izquierda a la derecha en fin acá hay un circuito básico vamos al siguiente cómo dos personas se pueden reequilibrar la energía y bueno hay todo un campo de investigación en esto vamos al siguiente la doctora Clark le mencionaba del Zapper que había visto en Huaycán ahí donde tiene su centro la hermana Goreta yo fui con Pierre Belisari no sé si te recuerdas hermana ok ella me enseñó yo estaba muy emocionado porque es la primera vez que vi un Zapper yo había estudiado mucho sobre el Zapper pero no había visto nunca así en físico estaba muy emocionado bueno esto se basa en eso los principios que mencionaba que todos los bacterias de virus tienen frecuencias entonces ella generó este aparato no sé cómo descubrió todo ese tema pero aparte del tratamiento de desintoxicación de plantas manejaba estos equipos para terminar de destruir los virus y las bacterias vamos al siguiente y yo quería presentarles a este señor este médico que es el que trata de unir todas estas informaciones en una información sólida y continua manejando tanto la parte de la visión de la científica moderna como la visión de las medicinas tradicionales antiguas él es Jorge Carvajal y él dio inicio a lo que llamamos digamos o se llama la sintergética que trata de hacer una fusión buscando esa integración y a través de esa integración pues que rescatemos los conocimientos mejores que hay en nuestras tradiciones antiguas con los conocimientos científicos modernos vamos a la siguiente y estos son los equipos que se usan vamos a la siguiente y no tenemos tiempo miren esto es alta tecnología en cosas simples el láser bueno es un mecanismo que se basa en las emisiones fotoeléctricas que encontró Gurwish y la luminescencia de Pop y maneja un soft láser una frecuencia baja porque la energía no se mueve se mueve en quantum o sea no es que te quedas a media sino das como la escalera vas de paso en paso esas frecuencias están ordenadas entonces hay 7 frecuencias en 7 escalas son 49 frecuencias que generan un láser y podemos sobre eso incidir sobre el lado de la materia los mecanismos de estos espejos que son espejos pero metálicos y tienen una sabiduría basada en la energía que se refleja que es la energía digamos de biolimonicencia o obedece a la ley de la óptica entonces podemos guardar esa información dentro de dos espejos y eso nos sirve para crear resonancia mórfica entonces los equipos estos se llaman resonadores de resonancia mórfica y podemos ahí integrar información biológica información energética mineral en fin entonces hay una ciencia detrás de todo esto vamos a la siguiente y acá están los equipos ven ese frasquito que está azul ahí bueno ese equipo que es muy sencillo muy sencillito tiene toda una ciencia metida tiene es un frasco que tiene un cristal un tubo de cristal en tres direcciones o sea en las tres direcciones que corresponden a la profundidad a la altura y las 3D para captar la energía entonces ahí se generan remedios homeopáticos en base a la captar la energía en la parte energética que les decía y poder guardarla para darle al paciente a tomar o sea esa es la idea más o menos de viabilizar bueno todo eso tiene una explicación larga no le voy a entrar a informar al siguiente la siguiente por favor y acá es el uso más o menos de esos platos con la teoría de Heeman de la regulación de las energías hay un miren que esos hilos que ven ustedes son hilos de sedas que son conductores de la energía hay mucha información sobre el tema de la sintergética y elementos simples que pueden servirnos para avalar un poco lo que hacían nuestros chamanes que usaban pues a veces para sanar cintas o cosas como espejitos y nos decíamos estos son unos tontos pero no eran tan tontos sino eran unos tipos que no sabían cómo explicar todo su conocimiento vamos a la otra esto es un pensamiento de la sintergética que hice la razón del ser es el servicio estamos acá para servir todos tenemos que cumplir un servicio lo que tiene que ver con la vocación con nuestra esencia y el ser es el amor todos estamos de acuerdo con eso que el ser es amor entonces por lo tanto servir es poner el amor en movimiento entonces cuando sirves con amor con desinterés estás poniendo moviendo el principio único de la vida que es el amor vamos al siguiente bueno aquel que ha comprendido el principio de liberación alcanzaba el centro del poder entonces aquí quien entiende que la vida y el universo y todo lo que existe es energía alcanzaba el poder eso es lo que nos abarca a un nuevo tipo de enfoque de la medicina que tiene que ver con la medicina o cuántica o la medicina entramos donde hay la conexión entre cuerpo mente y alma con la enfermedad son procesos de evolución no son castigos sino son procesos evolutivos del alma bien hasta acá llegamos y ya no creo que hay tiempo para conversar más bien muchísimas gracias pasamos al siguiente bueno gracias y traté de hacerlo más rápido posible disculpen a los organizadores pero no lo puedo hacer más corto ok muchas gracias permiso hay preguntas si hay tiempo ya no hay ok gracias muy amable fuerte el aplauso por favor nuevamente para el doctor Eduardo Buenaventura Díaz gracias por su ponencia doctor muchísimas gracias lamentablemente el tiempo nos está ganando vamos a despedirle a este programa del día de hoy en el primer congreso internacional de medicina natural alternativa y ecológica quedo pendiente la disertación del antropólogo Javier Trigo Pesaque pero nos están pidiendo ya liberar el local vamos a escucharlo si quiere unos minutos para poder escuchar precisamente su disertación sobre el tema revalorización de nuestros alimentos andinos él representa al instituto de cultura alimentaria andina Inca de Lima fuerte el aplauso para el antropólogo Javier Trigo Pesaque gracias gracias hermano José Antonio Miguel Ángel muchas gracias por la invitación es siempre un honor estar con personas que entregan con amor sus conocimientos y a todos ustedes porque están aquí porque apuestan a un buen vivir apuestan a una opción de vida sana y eso es interesante es congratulante para todos porque cada vez somos más bien vamos a hablar sobre la cultura alimentaria sobre los alimentos andinos nativos pero quiero hacer algunas precisiones muchas veces hablamos de las cuando hablamos de naturismo hablamos de naturismo asiáticos de diferentes tipos variedades vertientes o mediterráneo pero pocos sabemos que tenemos también un naturismo andino y es importante que por lo menos estemos informados de él vamos a dar algunas pequeñas pautas de él y vamos a hablar después de los alimentos andinos bien la cultura alimentaria está definida por los alimentos por la diversidad de lo que ofrece para alimentarse la naturaleza en cada ubicación en cada territorio y nosotros tenemos una característica que nuestra diversidad biológica que hoy día está tan de moda la mayor parte está domesticada por culturas milenarias miles y miles de años de trabajo cultural frente a ellas para poder domesticarlas entonces no es que son como han querido decir por ejemplo que por ahí encontraron una papa dulce y comenzaron a cultivarla ¿no? ¿cómo pueden explicar que haya más de 5.000 variedades de papa a partir de una papita que encontraron por ahí dulce cuando todas eran venenosas? ha habido todo un trabajo cultural detrás de ellos es importante que hablemos de biodiversidad pero la mayor parte de ellos son domesticados gracias a nuestros antepasados segundo lugar cuando hablamos de cultura alimentaria hablamos de tecnologías alimentarias muchas veces cuando hablamos de tecnología alimentaria hablamos de procesos industriales extranjeros llámese molino llámese leofilización a través de laboratorios cuando acá había una de las tecnologías de mayor avanzada del mundo cuya característica principal es que todo su producto fue mejor que el producto original cosa que no puede darse lujo la industria alimentaria actual donde todo su producto es inferior al producto inicial y esta tecnología de alimentos no se enseña en nuestras universidades de repente como un curso como algo folclórico pero no a ciencia cabal tal es así que por ejemplo el proceso de deshidratación por congelación a soleo con el que se produce el chuño el chuño blanco o negro llamado moray moraya es un proceso de leofilización que después se ha hecho en laboratorio pero el proceso de leofilización se ha inspirado del estudio concienzudo del proceso de elaboración del chuño bien la siguiente además cuando hablamos de cultura alimentaria hablamos de un arte culinario la forma de cocinar los tiempos y combinaciones técnicas de tostado tostado molido o sea estamos hablando de toda una ciencia de de cómo cocinar el alimento no es que yo tengo la papa y la cocino como quiero tengo el maíz lo cocino como quiero no nosotros sabemos hoy día que si freímos el maíz deterioramos su su calidad de ácidos grasos generamos acrilamidas tóxicos altamente cancerígenos ¿por qué? porque pasa los 140 grados centígrados sabemos que los incas no conocían el horno pero nunca lo usaron porque deterioraba el alimento es toda una ciencia muy importante cómo lo comían las canchas por ejemplo de maíz eran semicrudas militares